Después de la Pascua, Jesús se reunió con sus discípulos aquí en Galilea, junto al lago. Aquí era donde Jesús había pasado la mayor parte del tiempo con sus discípulos. Ellos aún mantendrían frescos muchos recuerdos, la alimentación de los 5.000, Jesús caminando sobre el agua o la pequeña ciudad de Capernaum. Al llegar, Pedro propuso ir por la noche a pescar, pero pese a su experiencia como pescadores, no recogieron nada. Jesús estaba de pie en la orilla. Les llamó y les preguntó si habían pescado algo. Ellos respondieron que no, entonces les dijo que tiraran sus redes al lado derecho del barco. En ese momento, Juan se dio cuenta de que se trataba de Jesús y se lo dijo a Pedro. Pedro estaba tan emocionado que saltó de la barca y nadó hasta la orilla. El resto de los discípulos se quedaron en la barca, tratando desesperadamente de llevarla a la orilla con la inmensa captura de peces. Este fue otro de los milagros de Jesús. Jesús tenía preparadas unas brasas con algunos panes y peces y les pidió que comieran. El detalle de las brasas es muy interesante. Se mencionan solo dos veces en el libro de Juan. Una es aquí en el capítulo 21 y también en el 18, cuando Pedro se calentaba junto a las brasas y negó a Jesús. Eran un recuerdo de aquella terrible noche. Jesús le preguntó a Pedro si le amaba más que a sus discípulos, a lo que Pedro respondió, «Sí, Señor, Tú sabes que te amo». Anteriormente, Pedro había dicho que él era quien amaba más a Jesús, pero ahora decía con humildad, «Sí, Señor, te amo». Entonces Jesús preguntó por segunda vez, «¿Me amas?» Y obtuvo la respuesta, «Sí, Señor, Tú sabes que te amo». Entonces Jesús le preguntó a Pedro por tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». La Biblia dice en Juan 21, 17, que Pedro se entristeció de que Jesús le preguntara por tercera vez y contestó, «Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Y una vez más Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Esta historia cobra vida cuando conoces los diferentes términos griegos que se usan aquí para la palabra amor. En este pasaje se usan dos términos, «ágape» y «fileo». La primera vez que Jesús le preguntó, «¿Pedro, me amas ágape?». Pedro le contestó, «Señor, te amo, fileo». Entonces Jesús le preguntó por segunda vez, «¿Pedro, me amas ágape?». Y Pedro respondió, «Señor, te amo, fileo». Verás, el amor ágape es un amor divino. Puede que Jesús estuviera probando la humildad de Pedro. Por tercera vez dice, «Pedro, ¿me amas, fileo?». Y Pedro le respondió, «Señor, Tú sabes que te amo, fileo». Es como si Pedro dijera, «Señor, Tú sabes que es todo lo que puedo dar. Este es el único amor que tengo y ese es el amor que te doy en este instante». Pedro había dicho anteriormente, «Aunque todos se escandalicen de ti, yo no». Había sido osado e impulsivo a la hora de demostrar su amor y su afecto, pero ahora conoce su debilidad y muestra humildad delante de los demás discípulos. Saben que está verdaderamente arrepentido y son testigos de que Jesús le restaura amorosamente. Pedro sintió una profunda angustia tras haber negado a Jesús tres veces. Y ahora ven que Jesús acepta su arrepentimiento y que le recibe con amor. Muchos se sienten identificados con Pedro, porque en él vemos reflejado nuestro carácter impetuoso y osado. En Pedro vemos nuestro orgullo y falta de humildad, pero nos da esperanza ver cómo Jesús con amor le restituye. Incluso después de haber defraudado a nuestro Salvador, él nos busca tierna y bondadosamente. Nadie debería tener miedo de acudir a Dios y acercarse a Él. La Biblia dice en Proverbios que el hombre justo cae siete veces y vuelve a levantarse. Pedro cayó, pero Jesús le levantó de nuevo y nos restaura hoy a nosotros si con humildad nos acercamos a Él en oración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!